Desde el Camp Nou, el estadio del FC Barcelona, queremos saludar a Barraca Isaguirre, www.barracaisaguirre.cl Menciona que lo escuchaste, que lo viste a nuestro auspiciador en www.quenotrodamundos.cl Barraca Isaguirre desde 1986 en el corazón de la Florida, paradero 14. Anteriormente, por la actualidad de nuestros jugadores, va a ser un partido difícil porque el Centenario tiene ese ingrediente especial de una afición con una gran cultura futbolística, una selección que anda en un buen nivel, con jugadores muy importantes, élites, en clubes importantes del mundo y bueno, hace que sea un partido muy difícil. ¿Era importante también no partir con Brasil, Argentina? Igual, creo que Uruguay es el mejor de Sudamérica en la actualidad, es el quinto en el mundo. De modo que, no sé, lo otro, pues, la historia, no sé, habían dicho que Brasil y la Argentina, igual respeto merece Uruguay, igual respeto merece Perú, que al final Perú fue finalista en la Copa América. ¿Y terminar con ese Uruguay? Sí, va a ser igual de competitivo. Yo creo que hasta la última jornada, hasta el último minuto, vamos a estar peleando por esos cupos. La última, ¿para qué está Chile hoy? Si a usted le dijeran, mire el Chile de hoy, ¿cómo va a terminar hoy? Sabemos que puede pasar muchas cosas. Hoy, no digo lo que tengo que decir. Díganlo. No, no, hoy está muy difícil, está muy difícil. Ojalá que estos meses, este 2020, nos traiga otra situación. Profesor.